¿Qué es la bodegas más emblemáticas de la denominación de origen Vinos Tierra de León? Bueno, hoy en el gusto del nuestro, otra de las bodegas más emblemáticas de la denominación de origen Vinos Tierra de León. Leyendas del Páramo, una de las bodegas joven, pero que está cosechando más premios en los últimos años, después de la publicidad. Isamar Tienda Gourmet Desde hace más de 50 años Isamar cocina por usted El detalle más pequeño, el regalo más grande Isamar, en Alférez Provisional, número 2 Fresno tiene nombre propio La huerta de Fresno, el pimiento asado, los puerros, el pisto de la vega, la salsa leonesa, también tienen un nombre La huerta de Fresno, el tomate de mansilla tiene nombre La huerta de Fresno, producción limitada para garantizar su frescura Elaboración tradicional artesana, sin conservantes químicos, esto es, la huerta de Fresno Seleccionamos la mejor materia prima de nuestras propias huertas La huerta de Fresno, teléfono 987-770296 O en www.lahuertadefresno.com Pues muy buenos días, en el gusto es nuestro, hoy estamos en unas bodegas más emblemáticas de la denominación de origen No, una de las más jóvenes, pero de las más premiadas, Leyenda del Páramo Y estamos con su gerente, Pedro González Pedro, tú estuviste también gerentando por 5 años otro proyecto que era Dominio de Ostares Que era un poco de la bodega del Bierzo, traer aquí a las variedades de aquí de León Que funcionó y lo hiciste fenomenal Pero ahora estás en otro proyecto, hace, desde 2010, y fue tu sueño con otros 6 emprendedores, ¿no? Lo que queremos un poco es mostrar a toda España y a todo el mundo, si podemos El gran potencial que tienen estas dos variedades Las grandes cualidades organolépticas que tienen, también enológicas Y la gran diferenciación que tienen, porque es algo que no existe en ninguna parte del mundo No hay sinonimias de estas variedades, son variedades únicas, con genética única ¿Estáreas de viñedo que tenéis ahora mismo, Pedro? Nosotros ahora mismo estamos manejando 70 hectáreas de viñedo Nosotros pretendemos diferenciarnos un poco del resto de bodegas Tenemos quizá una gama de vinos un poquito de un nivel medio, precio más alto que el resto Pero también pretendemos diferenciarnos Y una de las formas de diferenciarse es creer en la ecología, creer en la sostenibilidad Bueno, Pedro, pues nada, el aprendiz blanco, rosado, tinto, el músico y el médico ¿Cuál de estas referencias te está dando más alegría? Bueno, pues hay dos buques insignias de la bodega, que son el médico y el músico Son los viños de referencia, son los que mejores puntuaciones nacionales e internacionales están teniendo Vamos a pasar a unas imágenes de la bodega, si te parece, para complementar esta entrevista Y sé que vamos a oír hablar mucho de vosotros y de vuestros vinos Porque sé, me has contado antes, que nos vas a contar, muchos proyectos que tenéis Que no se pueden contar porque si no se agafan, hay que esperar Vamos a esperar, vamos a esperar un poquito, pero no hay más proyectos Gracias, Pedro Gracias a ti Bueno, después de ver esta bodega con Pedro Vamos a pasar a la presentación de otra bodega, Melgarajo También acogida a la denominación de origen Vinos Tierra de León Y su principal activo es que Pedro les asesora como enólogo en esta bodega Continuamos con Pedro, anteriormente como propietario gerente de la bodega Y Leyenda del Páramo, y ahora como asesor enólogo de Melgarajo Pedro, tú vamos, tocas todos los palos, ¿eh? Sí, bueno, a ver, desde Leyenda del Páramo intentamos elaborar todo tipo de vinos Dar servicios a terceros Y bueno, concretamente en este caso, pues Melgarajo es socio de Leyenda del Páramo Y ya desde la cosecha del 2011, que yo les conozco con anterioridad al proyecto Bueno, o a que empezaran a sacar sus vinos Pues estamos asesorándoles y les estamos elaborando los vinos aquí En las instalaciones de Leyenda del Páramo El garajo tiene como dos partes, ¿no? El que es valdeleña Y luego tiene una gama valdeleña rosado Tinto Tinto joven, tres meses Seis meses Y el autor que es este, que es un doce meses Muy elegante la etiqueta, por cierto Y luego tiene una gama alta también, ¿no? Sí, correcto Luego tiene una marca que es el Melgus Con el que realiza, pues, crianza, reserva y gran reserva Calificados por la DO Tierra de León Yo sé que también esta bodega son pioneros Porque están experimentando Con dos variedades de uva que están un poco extinguidas, ¿no? Que es la Prieto Picudo Oval Y la Negrosauri ¿Qué da esas variedades? Sí, bueno, realmente Están haciendo una selección clonal En colaboración con Zamadueñas Con el IPA Perteneciendo a la Junta de Castilla y León Están haciendo una selección clonal Del clono auténtico de Prieto Picudo Oval Una cosa exótica Una cosa exótica, ¿no, Pedro? Bueno, pues ya lo saben ustedes Valdeleña Vayan ustedes por León Y vayan probándolo Porque va a dar mucho que hablar de esta bodega Bueno, pues, Pedro Nos queda dar paso a unas imágenes de la bodega Para que nuestros televidentes la vean Bueno, pues, Toño, te lo he puesto muy fácil Hoy dos bodegas emblemáticas De la denominación de origen Con unos vinos súper premiados Y además que han dado mucho que hablar Ya me contarás el resultado Bueno, pues llegamos de Megarde abajo De visitar las bodegas Javier nos pasa al testigo Como en todos los programas Y aquí estamos en el distinto Estamos con Terry y con Juan Manuel Directora comercial y presidente De las bodegas Valdeleña Terry, hemos hablado Javier ha hablado un poco de los vinos De las bodegas, etcétera Pero tenéis siete, ocho vinos distintos Sí, ocho vinos distintos Bueno, antes de nada Nada, dar las gracias Buenos días Y nosotros elaboramos Tenemos dos marcas en bodegas Melgarajo Una que es Valdeleña Y luego Melbus Valdeleña Tenemos vinos jóvenes Tenemos vinos jóvenes Que son el verdejo El rosado Un tinto joven Y luego ya en roble Un vino que tiene tres meses Y otro de seis a nueve meses Que es un crianza Luego elaboramos un vino de autor También Valdeleña También Valdeleña Que este vino tiene trece meses en barrica Todos con barrica De roble americano De roble americano Luego tenemos los Melbus Que son los vinos top wine De la bodega Hacemos una selección en el viñedo Cogemos una parcela Que está dedicada solo para este vino Tenemos a Melbus Crianza Con trece meses de barrica En roble francés Y Melbus Reserva Con dieciocho meses en barrica El tiempo que lo pasan en barrica El mismo tiempo en botella Son vinos muy elegantes Y muy clásicos Tenéis ahí una variedad La Negrosaurí Trabajáis mucho O lleváis el proyecto Porque vosotros lleváis haciendo vino Desde el 2008 aproximadamente Me decíais Pero ya anteriormente La labor de investigación Desde hace mucho tiempo El proyecto nace Como un proyecto De desarrollo rural sostenible Incidiendo y recuperando Los valores medioambientales De este tipo de desarrollo Y luego tenemos El tema de la investigación En la línea del Negrosaurí Es una variedad Que siempre hubo en el pueblo Que desaparecía Al desaparecer los viñedos Dentro de la reestructuración Del plan de regadío de Riaño Y decidimos mantenerla Trabajar sobre los aspectos Que puedan incidir en el futuro Sobre esta Y sobre sus reconocimientos Y también Hay otra línea de investigación Con el Prieto Picudo Oval Una variedad de Prieto Picudo Minoritaria O inexistente En muchas explotaciones Pero que hemos querido Buscar esas cualidades Que tiene el Prieto Picudo Oval Diferenciadas del Prieto Picudo General Y sacarlas a la luz Y dar a los viticultores La posibilidad de trabajar En estas líneas de investigación Estamos en el Distinto Tú como consumidor Y Don Juan como Un poco encargado De este garito Estamos Los que tenemos cierta edad Lo que era el antiguo Barmanía Enfrente de la iglesia de San Martín Hemos reformado Hace poquito El local Juan El 12 de marzo Abrimos Sí Hace dos meses Y mayormente El producto Vamos por la vertiente del pescado Que pensamos que es algo que Bueno No trabaja todo el mundo en León Y hemos apostado Por ese producto Te toca valorar un poco el vino ¿Eh? Fácil Fácil Estamos tomando El Prieto Picudo Joven Sin nada de madera Bueno pues nada Brindamos Probamos un poco el vino Y buscando esa sensación Del aprieto Picudo Pepe Luego tienes que hablar del vino ¿Eh? A ver a qué sabe Digo que un vino joven Fresco Buscando un poco Esas sensaciones Del aprieto Del aprieto tradicionales ¿No? Y buscando nada más Eso Un vino de De paso ligero Que entre facilito en la boca Que nos pida enseguida Otra Otra copita Pepe ¿Te ha gustado? Muy bueno ¿Sí? Entra muy bien Ligero Muy bien para alternar Muy bien Pues seguimos ¿Vale? Pues seguimos Pepe Hemos subido 5 metros más No nos hemos desplazado mucho Si no son 5 serán 8 Pero no más Pues más no Hemos plaza mayor Pasamos la iglesia De San Martín a la izquierda Pasamos el distinto Y a 10 metros El altar con Martín Eso es Aquí estamos ¿Qué nos das en el altar? Pues en el altar Un poco de siempre Producto leonés Vinos de león Embutidos Todo este tipo de cosas Y a intentar tratar bien Tanto a los de león Como a los visitantes Que vienen de fuera Estamos en el casco antiguo Pues hay que Menú del día Tienes una terraza Aquí espectacular Tenemos menú del día también Y además Se puede comer fuera De la carta Dinos algo Lo que más te gusta a ti Pues como os comentaba Los embutidos Que aquí os he dejado un poquito Pues de cecina Queso, lengua y chorizo Y bueno Tenemos un poco variedad Para dar gustos Un poco a todo el mundo Bien Ensaladas, croquetas Calamares, pulpo Bueno Todo este tema de embutidos Morcilla por supuesto Mollejas Callos Tapas Morcillita Chorizo al vino Hacemos Tenemos una tapa que gusta mucho Que son las setas Con salsa de cabrales Que están muy buenas también Patatas Que llevamos los 10 años Haciéndolas Y luego pues cada día Según nos de la neura Hacemos alguna cosa Tortilla Caldo Tal Depende Hay que improvisar Martín Nos toca probar en tu bar El rosado Prieto picudo Prieto picudo Valdeneña Valdeleña Sí señor Juan Manuel Esto tiene algo Muy nuestro Muy de león Muy del aprieto picudo No voy a decir de león Pero muy clashe Con el aprieto picudo rosados ¿Qué es el madreo? Se le añaden uvas Racimos completos Con el raspón incluido Y en ese momento Al producirse El choque de la uva Con el vino Se produce Esa técnica Que genera Que el vino Tenga más intensidad Más color Más fuerza Y más capacidad Olorosa Olfativa Es muy frutal Esta variedad Y en concreto El rosado Eso también Parte de esa culpa La tiene el madreo Que le proporciona Estas cualidades Y además hace Que dure más en el tiempo Y le da esa sensación Muy típica De los prietos Que es esa agujita En la lengua Que notamos Un color rojo Cereza Muy bonito Vamos Muy bonito Como tiene que ser El prieto rosado En la nariz Pues lo que nos tenemos Que esperar Un poco Sensaciones muy de fruta Muy frutales Muy de fruta roja Fruta roja Grosella Mora roja Mora roja Siempre fruto rojo Muy afrutado Pues acidez Acidez justa Un vino muy denso Muy fresco Muy aromático Tiene un retrogusto Muy largo Muy largo Y persistente Muy agradable Martín Un buen vino De alternar De barra Un buen vino A mí que nos gusta El reto rosado La verdad es que es un vino Para disfrutar Vino de barra Y vino de comer En verano Pepe Si queremos comprar Este vino ¿Quién lo vende? Llegamos tres años Con ellos Somos distribuciones Proden Y bueno Poco a poco Lo estamos metiendo En cada vez más bares Porque el vino Lo gusta bastante Precios competitivos Martín Por el altar Por el Valdaleña Y por el barrio húmedo Y por el Valdaleña Eso es Salud Pepe Seguimos de ruta Con el Valdaleña Todo en el barrio húmedo Todo en el barrio húmedo Estamos yo creo O dicen los que saben de esto Los que saben medir Que estamos en el punto Más alto de León ¿No? Eso lo dicen ¿No es verdad? Eso lo dicen Ahí a la puerta Dicen que es el punto más alto De la ciudad de León Estamos en la parrilla del húmedo Como engaña Que cree que la gente Quiere la catedral Pero no es No, no, efectivamente El punto más alto De la ciudad de León Sí señor ¿Cómo se llama la calle? En la calle ¿Cuánto tiempo llevamos haciendo carne aquí? Pues llevamos ocho años ¿Ocho años haciendo carne? Ocho años haciendo carne Yo quería ver la parrilla La parrilla Y en la parrilla comemos chuletón ¿Comemos? Chuletón Tomamos lechazo también Chuletillas Pía una paletilla Podemos comer Lo que es Lo que es Lo de las costillas Que es el churrasco De la vaca también Bien Y después chorritos Y cosas de esas Aparte de la parrilla Tenemos más cartas Tenemos más cartas Y cartas de cocina Pues ensaladas Tenemos también el embutido De aquí de León Y varias raciones Tenemos Un poco siempre De producto León Sobre todo Mucho producto León Chuletón de carne roja Necesitamos abrir un vino Ya de los No vamos a decir De los serios Pero ya de los De los que nos van a hacer pensar Un poco Y de los importantes Este vino ya Merece la pena Dedicarle un ratito más Un ratito Estamos con el Vino De leña De leña De autor Es un vino De alta expresión Son 13 meses De barrica En roble americano Estamos hablando De Prieto Picudo Y bueno Para acompañar Las carnes rojas Que aquí el compañero Nos ha sacado hoy Es impresionante Bueno Notamos la nariz Y en la nariz Ya notamos mucho Esa sensación De Bueno Esa barrica Efectivamente Ese roble americano ¿No? Roble americano Bien Con estos refactos Esas vainillas Sí Tienen que usar especias A pelín de pimienta verde Muy aromático Muy rico Muy equilibrado Muy estructurado Nos recuerda A cueros A piel Sale el café El café El tostado Medio alto Y esto lo gusto Es muy elegante Es un vino muy expresivo Muy elegante Y tiene una persistencia Final Larga Larga Manuel ¿Qué te parece la descripción? Hemos acertado Con lo que hay que decir De este vino Que vamos Creo que a toda la persona Que lo tome Le quedará un buen recuerdo Del vino valdeleña De autor Sí señor Pepe Con un poco de cecina ¿No? De aquí De la parrilla Con esa pinta Que tiene esa cecina ¿Eh? Perfecto El maridaje Con la cecina Y el vino de autor Señores Por la parrilla Y por el valdeleña